¡Ey! Se prendió la fiesta, esta noche va a pedir Tengo la mañana muy llena, porque lo llaman Serrucho, serrucho, serrucho Esta noche no es serrucho, serrucho Y esta noche no es serrucho, serrucho Y esta noche no es serrucho, serrucho Y esta noche no es serrucho Tuvive a poquito 100 y haya movedión La cama que chabó le dio La cama que larguira la conjuntura Quiere que la cama, 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 clama Yo soy su capitero, ayoffa, ayoffa Yo soy su capitero, ayoffa, ayoffa Yo soy su capitero, ayoffa, ayoffa Yo soy su capitero, ayoffa Esta noche de ser mucho, ser mucho, ser mucho Ya esta noche doy ser mucho, ser mucho, ser mucho Ya esta noche doy ser mucho, ser mucho, ser mucho Ya esta noche doy ser mucho Se aprendió la fiesta, esta noche va a venir Regalamos llena, porque voy a amanecer La cajita se le faltó, la capa que el chaval le dio La gran copa que la arreglará, porque soñé que la clava Clava, 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 clava Yo soy su capitero, ay ma, ay ma 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 Toda el sonrillo de César Hernández Ya me tenete, me tenete, me tenete, ya Ya no se prendió ¿Por qué voy a dar? Cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche voy Cerrucho, cerrucho, cerrucho Ya esta noche voy Cerrucho, cerrucho, cerrucho Ya esta noche voy Cerrucho, cerrucho Cerrucho, cerrucho Yo soy su capitero Ay, ma, ay, ma Yo soy su capitero Ay, ma, ay, ma Yo soy su capitero Ay, ma, ay, ma Ay, ma, ay, ma Esta noche voy Cerrucho, cerrucho, cerrucho Ya esta noche voy Cerrucho, cerrucho, cerrucho Ya esta noche voy Cerrucho, cerrucho, cerrucho Ya no quedo y se meto Yo no daría colusión Dale al piso Esto es pa'l mundo Esto es pa'l mundo